Hola mundo ¿qué tal están? Mi nombre es José como ya saben y en este vídeo vamos a hacer la introducción al curso de SEO que he preparado para todos ustedes. Por muy buena que sea tu página web y por muchas horas que le dediques a ello y por mucho esfuerzo que le pongas, no sirve de nada si la gente no la encuentra y no la ve. Así que es muy importante saber hacer SEO. Yo no soy un gran experto, sin embargo te muestro los resultados que he conseguido. Aquí tienes un recuadro con el número de visitas que estaba recibiendo como por medio, en torno a unas 2500 diarias, sin embargo después de aplicar varias técnicas de SEO, ves como la gráfica se dispara. Es cierto que se dispara después de algunas semanas de trabajo, así que esto no es inmediato. No hay ningún curso ni ninguna técnica milagrosa que haces algo y al día siguiente ya todo comienza a subir como la espuma, eso es falso. Así que no te creas esas cosas. El SEO por lo que estoy viendo es un trabajo muy duro y muy largo. Y como te digo yo no soy un gran experto, pero he conseguido esas técnicas. Las he aprendido con estos dos libros de los que me he hecho y que te recomiendo, están en la descripción de todos los videos del curso. Uno es SEO práctico, da muchos consejos muy útiles, de una forma muy sencilla. Y este otro es más avanzado, más específico, son técnicas avanzadas. Así que puedes empezar con cualquiera de los dos, porque los dos son desde cero y te van a venir muy bien. Con estas técnicas que ya he aprendido es como he conseguido estos resultados. Así que en este curso vamos a ver algunas de las cosas que Google premia con mejor posicionamiento. Ellos reconocen que en su algoritmo tienen en cuenta más de doscientos factores. Bueno, pues de esos doscientos factores en este curso veremos entre treinta y cuarenta. Es posible que con el tiempo vaya subiendo más videos de factores más secundarios, porque son muchas, muchas las cosas que hay que tener presente para mejorar el SEO. Así que este es el curso. Espero que lo disfrutes. Puedes compartirlo por las redes sociales. Y empezamos.